Este es el resultado de tres días de intensos vientos en la zona norte del país. 15 postes del tendido eléctrico que pertenecen a la compañía Copelesca fueron derribados por las ráfagas de más de 70 kilómetros por hora. Así, como todo negocio, que todo lo que fue, el ausi, todo eso, derribados, todo eso se perdió. El atraso más que todo fue en producción, dos días perdidos de producción y el transporte también. Al no haber acceso por un montón de árboles en el camino, el cliente también se atrasa y nosotros ya no podemos prestar el servicio al transporte por el motivo de tantos árboles en el camino. La mayoría de los daños se presentaron en Río Cuarto de Grecia. Y sin duda alguna, los que más sufrieron fueron los comerciantes, que perdieron muchos de sus productos. Los daños son cuantiosos. El valor de cada poste supera el millón de colones. El valor de cada poste supera el millón de colones.